Este viernes se dio inicio al dispositivo patrullaje inteligente en los cinco municipios de la Gran Caracas. El presidente de la República, a través de su cuenta en Twitter, calificó de positivo el despliegue. Por su parte, el vicepresidente Arreaza aseguró que pese a las críticas, el patrullaje dará resultados visibles en los 158 cuadrantes activados. Arreaza explicó que la colaboración de los ciudadanos es fundamental para la rápida actuación policial. El presidente Arreaza explicó que se desplegarán más de 400 patrullas motorizadas. Tenemos que ser firmes y tenemos que atacar con fuerza a quienes pretendan violentar nuestros derechos a la vida, a la tranquilidad, nuestro derecho a la propiedad. Vamos a pacificar la sociedad venezolana. Vamos a todos los actores, todos los ciudadanos a construir en positivo la Venezuela. Por su parte, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que se desplegará información detallada sobre los cuadrantes en todas las parroquias de la Gran Caracas como parte de una campaña de divulgación. No podemos darle cuartel ni a la violencia, ni a los violentos, ni a la infracción, ni a todo lo que pueda agobiar a nuestro pueblo en este momento en materia de seguridad.